Personas ajenas a la institución educativa Consuelo Araujo Noguera de la ciudad de Valledupar irrumpieron la tranquilidad de profesores y estudiantes la mañana del lunes 13 de septiembre. A las horas de la mañana de esas de las 7 y media, irrumpieron unos muchachos ajenos a la institución con arma blanca, con la intención de agredir a uno de nuestros muchachos porque al parecer ese muchacho había compartido un video donde un personal amenaza a esa parte de la comunidad de los 450 años. El propósito de los hombres que al parecer portaban arma blanca era buscar a un joven que presuntamente habría divulgado una información en sus redes sociales. Los muchachos agredieron a algunos de nuestros estudiantes, asimismo a algunos docentes pues como que no conocían a los muchachos que estaban buscando y fueron de salón interrumpiendo en las clases y generando de hecho un poco de temor en los estudiantes. Según Fabio Fidel Fuentes Medina, rector de la institución educativa Consuelo Araujo Noguera por este fue el agujero donde ingresaron las personas que generaron pánico por unos minutos en esta institución el pasado lunes. Dice que estos espacios son enmendados, son arreglados pero que después vuelven a ser violentados por personas inescrupulosas. Contó el rector de la institución ubicada en el barrio Ciudadela 450 años que la policía llegó a tiempo y controló la situación pero del mismo modo pide a las autoridades más apoyo en cuanto a la seguridad en este sector de la ciudad. Darle la educación virtual, se le garantiza su educación para tratar de evitar que puedan venir otra vez en cualquier momento a agredir a ese muchacho. Asimismo se le llamó por parte de orientación, se llamaron los padres, se le explicó la situación, en el día de ayer los padres pusieron la denuncia ante la fiscalía. El joven al cual buscaban las personas que ingresaron al colegio por fortuna no asistió ese día a la institución. Sus padres interpusieron la denuncia respectiva ante la fiscalía mientras que desde el colegio Consuelo Araujo Noguera le ofrecerán las clases de manera virtual para garantizar su educación. Asimismo 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 Asimismo